Seis años de investigación sobre el Grial de la Catedral de Valencia. Es lo que recoge el libro El cáliz revelado, obra del catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia, Gabriel Songhel, y que se ha presentado hoy. Lo que hacemos es aportar una visión nueva sobre el conocimiento del cáliz desde el punto de vista del artista, del arte. Apoyado, por supuesto, en historiadores del arte, en la numismática, paleografía, en diferentes disciplinas. En esta obra, el profesor Songhel se adentra en el criterio constructivo del orfebre. ¿En qué se inspiró y quién lo pudo encargar? Analiza también el porqué de la inscripción de la base del cáliz. Un estudio pormenorizado del Grial, realizado desde el campo del diseño, y que le ha deparado al autor muchas sorpresas. Quizá la primera sorpresa fue descubrir el patrón de diseño, ver que una retícula obedecía a la composición del cáliz y otra retícula a la composición de la inscripción. El segundo sería la coincidencia de la moneda de Sánchez Ramírez con la construcción del cáliz, de lo cual hay una relación de reinado con símbolo de poder. Y luego el acróstico, que yo creo que fue algo especialmente llamativo. El hecho de que apareciese en un texto ya conocido la mención al cáliz con este acróstico tan potente. Este acróstico o juego de letras adelanta 300 años la primera referencia al Grial Valenciano. Es uno de los hallazgos más importantes recogido en este libro que revela nuevos datos desconocidos sobre la reliquia que se custodia en la Catedral de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!